¿Me escuchas? Cuando te estoy hablando, te llevo hace una hora diciendo que te puedes hablar de una escucha. ¿Y veis? ¿Y otra cosa? Le voy a decir que es algo que se pasa. Ahora podemos hacer el tanto que si lo funciona, se va a dar, está Cheers, entonces ¿qué tal? Todos nosotras, todos nosotras, todos nosotras y todos nosotras saben que éxito, porqueimonismo es un sentir tutto. Síganme para los consejos.